Evolucionamos para ser mejores, para crecer, para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera, un programa de radiopasión. Evolución 2022 Hola Shanti, soy Claudia Asunzolo Rivera, los saludo desde San Juan del Río, Querétaro, en México, aquí transmitiendo para más de 60 países a través de Radiopasión, Seduciendo Tus Sentidos. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa, ustedes ya lo saben, para hablar de espiritualidad y de otros temas de interés y de otras cosas que importan. ¿Y qué puede ser más importante que la felicidad? Les platico que el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Este día, esta fecha, fue instituido el 28 de junio del 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebró por primera vez al año siguiente, en el 2013. Fue una iniciativa del Reino de Bután, que bueno, para todos aquellos que no sepan dónde está este reino, yo tampoco lo sabía, lo he de confesar, es un pequeño país al sur de Asia, que fíjense bien, es considerado el país más feliz del mundo. ¿Qué tal? Con ganas de irse a vivir allá, ¿no? Donde lo que ellos llaman la felicidad nacional bruta, es más importante que el producto interno bruto. Yo creo que pocas cosas pueden ser más importantes que la felicidad, porque miren, al final del día, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, incluyendo incluso la práctica de la espiritualidad, pues es para ser felices, ¿no? Para estar bien. Dada su importancia, vamos a platicar hoy de esta semana de la felicidad. Es más, vamos a hacer esto. Esta semana vamos a platicar de la felicidad, y cómo ven si la semana que entra platicamos de algo que también es bien importante y que es la risa, ¿vale? Pero bueno, por lo pronto, hoy por hoy, el tema es la felicidad, y para ello tengo el gusto enorme de que me acompañe Rosalinda Ballesteros. Ella es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tech Milenio. ¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes se imaginaba que había un instituto dedicado a estudiar y promover la felicidad? Como ven, Rosalinda cuenta con 20 años de experiencia docente y amplia experiencia en liderazgo de equipos. Ha participado como asesora académica en organizaciones de cultura de la paz. Desarrolló para Invest in Children Global un manual para identificar el crecimiento post-trauma para instructores de los programas de reincorporación de niños soldados a sus aldeas en zonas de post-conflicto en África. Híjole, qué situación tan dura. Es representante del IPEN Latinoamérica, es decir, del International Positive Education Network y columnista del periódico Forbes, de la revista Líderes Mexicanos, entre otras. Rosalinda, bienvenida a Evolución 2021. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación. Con muchísimo gusto estar aquí, bueno, y como dices, en un Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad. Tal vez lo primero es explicar qué hacemos. Por favor. Sí, fíjate que justamente la Asamblea de Naciones Unidas instituye el Día Mundial, el Día Internacional de la Felicidad. Nosotros nacimos ese mismo año. El instituto surgió en 2012. Y las Naciones Unidas reconocen la felicidad como una aspiración de todos los seres humanos. Pero no solamente eso, sino que hay evidencia que demuestra que cuando las personas están felices, se sienten bien en el día a día y se sienten realizadas con los logros de su vida. Hay importantes beneficios en temas laborales, en temas de salud física y mental, por supuesto, y en temas de longevidad. Entonces, nosotros nacimos con el interés de estudiar en la población mexicana y en América Latina estos fenómenos de bienestar o estas representaciones del bienestar y con el fin también de hacer notar a la sociedad que el bienestar es algo que podemos cultivar y aprender. Estamos muy acostumbrados a pensar que si queremos estar mejor físicamente, por ejemplo, tenemos que hacer más ejercicio, comer mejor, descansar. Pero también podemos, por ejemplo, mejorar nuestros pensamientos para tener mayor bienestar psicológico y cultivar las cosas positivas de la vida, ¿no? Y te puedo ir dando algunos ejemplos de cómo hacemos esto. Pues vengan los ejemplos de una vez. Mira, por ejemplo, una de las características que los seres humanos tenemos es que tenemos un cerebro muy enfocado a buscar riesgos, a tratar de resolver problemas, prevenir situaciones que nos puedan generar algún daño. Y esta es la parte más primitiva de nuestro cerebro, lo que llamamos el cerebro reptil o nuestra amígdala, ¿no? Pero también tenemos una parte de nuestro cerebro que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, donde experimentamos emociones positivas. Por la característica de nuestro cerebro, el peso en nuestra memoria y recordación de los momentos en los que nos enojamos, sentimos miedo, sentimos un disgusto ante un estímulo que entra por los sentidos, es mucho mayor que la forma en la que recordamos o tenemos experiencias de las veces en las que sentimos amor, serenidad, esperanza, incluso alegría, diversión. Y entonces una de las cosas que nosotros trabajamos es hacer más conciencia de esta parte de nuestro cerebro, que son las emociones positivas, y aprender a cultivarlas. Por ejemplo, la gratitud es una de estas emociones. Hacer un diario de gratitud, un muro de gratitud, hay muchas versiones de esto que se pueden encontrar en diferentes canales de video, porque se ha demostrado que cuando las personas nos sentimos agradecidas, secretamos estas sustancias, estas hormonas que nos hacen sentir bien, y además por más tiempo disfrutamos de estos beneficios. Dormimos mejor, resolvemos mejor los problemas más complejos cuando estamos en este estado emocional positivo, que por ejemplo cuando estamos enojados. Todos sabemos que no podemos razonar con alguien enojado, sin embargo nuestra reacción ante un reto o problema normalmente es el miedo o el enojo que secreta adrenalina y cortisol, contrario a, por ejemplo, cuando experimentamos una emoción positiva que secretamos serotonina o dopamina. Ok, muy bien. Te tendría que hacer, Rosalina, una pregunta que parece muy obvia, pero yo tenía un maestro en la universidad que decía que lo obvio no necesariamente es tan obvio, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es la felicidad? Claro, no, y es muy válida la pregunta porque creo que esto es algo que hay que entender desde la perspectiva psicológica, ¿sí? Y lo que nosotros manejamos es que la felicidad es el sentirnos bien en el día a día, disfrutar la vida y el sentir que nuestra vida es una vida placentera. Martin Seligman, un investigador psicólogo en Estados Unidos, desde hace 25 años más o menos, plantea que la mayor parte del tiempo la psicología se aboca a tratar de resolver situaciones patológicas, situaciones de bajo funcionamiento o funcionamiento inadecuado. La mayoría de los seres humanos del planeta funcionamos, lo voy a poner así. Y hay algunas personas que reportan alta satisfacción en la vida, que reportan que se sienten muy bien y entonces al estudiar a estas personas se ven algunos elementos en común en sus vidas y esto es lo que luego nosotros tomamos para decir la felicidad es sentirte bien en el día a día, sentirte satisfecho con lo que has logrado en tu vida y además tener una vida que sientes que trasciende más allá de ti mismo, ¿sí? De ahí, por ejemplo, hay derivaciones de estas definiciones que se llevan a la economía donde se habla del bienestar subjetivo, es decir, que yo haga una evaluación subjetiva basada en mis percepciones de que mi vida es una vida satisfactoria. Y esto hay modelos económicos para estudiarlo, lo miden los países de la OECD, el reino como Bután que comentabas, ¿verdad? Tiene su producto nacional de felicidad en lugar de tener el producto interno bruto. Sí, qué conocido. Su felicidad nacional bruta, ¿verdad? Como un estándar de medición de rendimiento económico. Y lo que se ha encontrado es que también te voy a decir lo que decía yo otro maestro mío, que era la letra con sangre entra, ¿verdad? Que sucede exactamente al revés. Cuando los niños en edad escolar se sienten bien, sienten que su vida es una vida plena, satisfactoria, cuando tienen emociones positivas, tienen un mejor rendimiento escolar. Cuando los colaboradores en una organización se sienten bien, sienten que su trabajo es valioso, experimentan un buen clima laboral, tienen mejor rendimiento en su trabajo, hay menos rotación. Entonces se empiezan a encontrar todas estas relaciones a la par que surge esto del Día Mundial de la Felicidad. Y es como un círculo virtuoso donde empezamos a darnos cuenta de la importancia de este tema. Fíjate, qué curioso que ya se empieza a ligar la felicidad con estándares económicos. Y además, a pretender medir la felicidad. ¿Cómo hacemos eso? Mira, hay dos, hay, por ejemplo, justo ahora por estas fechas para el 20 de marzo, hay un think tank, un grupo de economistas de universidades de mucho prestigio, Jeffrey Sachs, John Halliwell y un economista inglés, Richard Lyart, que generan un reporte mundial y hacen un ranking de los países del 1 al 180, ¿verdad? Y son, pues, fórmulas donde hay algunos indicadores duros, voy a decir, directos, que tienen que ver con, por ejemplo, acceso a salud, calidad de las viviendas, acceso a ahorro, tipo de sueldos, diferencia entre los sueldos más bajos y más altos en un país. Y hay otros que son percepciones. Nosotros, por ejemplo, en México, a través de Inegi, recabamos una información que se llama Bienestar Autoreportado. Y obviamente estos son instrumentos que se generan con patrones estadísticos de validación, ¿verdad? Porque tú puedes decir, oye, pues, si yo te pregunto a ti y le pregunto a mi vecino y le pregunto al vecino de al lado, o sea, a lo mejor esa información no es tan válida, ¿no? Pero son preguntas que nos ayudan a evaluar precisamente las condiciones de vida de las personas de acuerdo a su propia evaluación. ¿Qué te preguntan este tipo de cuestionarios? Pues, si experimentaste más emociones positivas que negativas, si, por ejemplo, tienes una red de apoyo, familiares, que son algunas de las variables que se toman en cuenta para medir los niveles de bienestar. Déjame darte un modelo, por ejemplo. Martin Seligman habla de cinco elementos que cuando los tenemos en nuestra vida, pues sucede esto, que nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos y nos sentimos involucrados. Entonces, estas son la positividad, el sentir emociones positivas y gozar la vida. El involucramiento, el sentir que estamos usando nuestras habilidades y capacidades. Las relaciones positivas, el sentirnos queridos, valorados y tener una red de apoyo. El significado de la vida, es decir, que nuestra vida trasciende más allá de nosotros mismos. Y el sentido del logro, ¿sí? El tener metas, poder avanzar hacia ellas, lograrlas y construir nuevas metas sobre esos logros anteriores. Esos son los cinco elementos. Positividad, involucramiento, relaciones positivas, significado y logro. ¿Cómo te lo preguntan los cuestionarios? Bueno, te lo preguntan así. ¿Tuviste más emociones positivas que negativas? ¿Cuántas veces experimentaste alegría, diversión, serenidad? ¿Versus cuántas veces experimentaste enojo, miedo, tristeza? Te pueden preguntar si, por ejemplo, tienes un trabajo en el que usas tus habilidades. Si tuviste trabajo durante el último año, si realizas actividades no remuneradas. Si esas actividades no remuneradas te permiten desarrollar tus capacidades. Te pueden preguntar si para ti tu vida tiene sentido. O sea, son preguntas muy directas y que a base de, pues, de nuevo, hacer cuestionarios estandarizados estadísticamente, se pueden sacar conclusiones sobre la población de un país. Y entonces se combina estos indicadores duros, ¿verdad? Con los indicadores de percepción y se saca este índice para, pues, los países del mundo, ¿no? Ya si tú lees, pues, la letra chiquita de cómo se compone el índice, pues, vas a ver que a lo mejor algunos datos son más completos en algunos países que en otros. Pero ahí está el ranking, ¿verdad? Sale el 20 de marzo. Hoy sale el 20 de marzo. Muy interesante, hay que revisarlo. ¿Te parece bien si vamos a escuchar un poco de música? Por supuesto. Sí, para ponernos contentos, precisamente, felices, vamos a escuchar a Parwell Williams con esto que es Happy. Y, pues, ¿qué crees? Te lo voy a deber, Rosalita, porque aquí en el video nos escucha, en el YouTube nos escucha. Claro. Nos van a escuchar quienes sintonicen Radio Pasión el 9 y 11 de marzo, pero aquí no. Pero damos de cuenta que lo escuchamos, ¿te parece? Por supuesto. Sí, bueno, muy, muy bien. Pues ya estoy de regreso, escuchamos esta canción, Happy, qué buena canción. Y así espero que estén todos ustedes hoy y siempre, Happy, 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 Felices, disfrutando de la vida, con pensamientos positivos, como decía Rosalinda, nuestra invitada de hoy, con sus corazones agradecidos por las bendiciones que recibimos diario, que aunque estemos a veces pasando, ay, Dios, por situaciones difíciles, complicadas, ¿no? A veces pasamos por estas situaciones. No hay que dejar de ver las bendiciones que seguimos teniendo y que siguen estando ahí. Entonces, bueno, Rosalinda, ella es la directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tech Milenio. Y en algún momento, antes del corte, comentábamos, Rosalinda, que nuestro cerebro primitivo, que es el cerebro reptiliano, ahí están como los recuerdos, pues, negativos, feos, tristes, en nuestro cerebro frontal, que es más evolucionado, están los recuerdos felices, y que, sin embargo, ching, tendemos a recordar más lo triste, lo negativo, pues, ya vimos por qué. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar eso? Y la otra pregunta es, ay, ¿por qué a veces parece difícil ser felices? Te voy a contestar de dos formas, desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva filosófica, porque también tengo formación en filosofía. La primera pregunta, pues, realmente todo el paquete de la forma en la que experimentamos emociones es una información muy valiosa para entender y leer los contextos de lo que necesitamos nosotros entender y generar como respuesta a estos contextos en donde estamos. Bueno, una de las cosas que Barbara Fredrickson, una investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, sostiene es que nosotros podemos cultivar más emociones positivas a través de, primero que nada, hacer conciencia de que las estamos experimentando, extender su duración, ¿sí? Y generar algunas actividades, como, por ejemplo, lo que te decía de los diarios de gratitud. Hay una emoción, las emociones positivas son 10, hay una emoción positiva que a mí me gusta mucho, que es la del asombro, que es el sentirnos, pues, maravillados ante alguna cosa que está sucediendo en el mundo, en la naturaleza. Y yo, por ejemplo, tengo un portafolio de cultivo del asombro, ¿sí? Pero lo podemos tener de la gratitud o de la alegría, de la diversión, de la serenidad, la esperanza, el orgullo, que son las emociones positivas. ¿Cómo es ese portafolio que dices? Sí, déjame te explico. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es que a mí una de las cosas que más me causa asombro de la naturaleza son las flores, por sus colores, sus formas. De acuerdo. Entonces, yo lo que hago es, primero que nada, mi mente está dirigida a que en cualquier lugar que yo voy, si yo veo una flor, ¿sí? Ya estoy lista para observarla. Entonces, hay una anticipación a la emoción que yo estoy generando. Y entonces, cuando me encuentro una flor, ahí está mi primera emoción positiva. Segundo, le tomo una foto con mi celular, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento de tomar la foto, estoy experimentando la emoción del asombro. Busco el ángulo, etcétera. Me tomo unos segundos, ¿eh? No creas que es una fotografía profesional ni nada. Es con mi celular. Y luego la subo a una de mis redes sociales. Y entonces, ahí yo tengo mi colección de fotos de flores, que esto me permite revivir esas emociones positivas de asombro, pues cada vez que yo quiero, porque tengo, pues, mis fotos en mi red social, ¿no? Este es un ejercicio para mí. Esto no me genera seguidores en redes sociales, me hace influencia. Sí, lo haces para ti. Sí, pero es un ejercicio para mí, mira. Y aquí te lo voy a mostrar. Digo, no lo ven quienes están escuchándonos, pero cada uno de nosotros puede, pues, por supuesto, cambiar, ¿verdad? Y poner una emoción que sea la emoción de su gusto, ¿no? Entonces, si tú ves mi red social, pues, lo que vas a ver son fotos de flores. Sí. Ajá, que yo cultivo esta emoción para mí. Te digo, las emociones, por ejemplo, el orgullo. El orgullo es una emoción positiva cuando se vive de manera sana, el poder reconocer nuestros logros, la esperanza, el interés, la diversión. Entonces, otro ejercicio que se puede hacer para cultivar las emociones es, en familia, por ejemplo, tener una cajita donde ponemos esas cosas que nos hacen sentir emociones positivas. Este es un ejercicio, pues, muy sencillo de hacer con niños, por ejemplo. Y entonces, cada quien le va poniendo cosas y al final de un periodo de tiempo, una semana, 15 días, un mes, vamos y revivimos esas cosas. Hay otro ejercicio con un, puede ser un bote, ¿verdad? Donde apuntamos las cosas que nos hicieron sentir bien, las vaciamos en ese bote y puede ser que al final del año leemos todo lo que nos hizo sentir bien. Y entonces, esta es una forma como de anticiparnos a las experiencias, vivir la experiencia y luego saborear la experiencia a través del recuerdo. Y es una forma de amplificar la emoción positiva. Hay estudios que muestran que entre más nosotros generamos emociones positivas, más somos capaces de producirlas y verlas. Y entonces se va haciendo una espiral ascendente, le llama Barbara Fredrickson, y nuestro cerebro cambia. Otra forma de hacerlo es a través del mindfulness, por ejemplo, la meditación meta o la meditación del amor compasivo. Es una meditación de gratitud, de amor, que son emociones positivas. Y hay evidencia en la investigación de Fredrickson que el cerebro cambia después de la práctica continua de la meditación. Y se hace también un cerebro que produce más serotonina, más dopamina, más compasivo, que disfruta más el día a día. Entonces, estas son algunas formas de potenciar. Hay otros elementos, como los que hablábamos del significado de la vida. Por ejemplo, el que yo pueda enunciar cuál es mi plan de vida y hacer ese plan para llegar a mi plan de vida, va a los últimos dos elementos, el significado de la vida y el sentido del logro. Y eso me va a hacer también evaluar mejor mi vida y eleva mi nivel de bienestar y felicidad. Ahora, también tú decías, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? A veces nos toca vivir cosas duras y la felicidad o el cultivo de estos enfoques no se trata de negar que las cosas difíciles van a estar ahí. Pero estamos mejor preparados para vivir esas cosas difíciles si hemos estado practicando y experimentando y generando hábitos y rutinas que nos llevan a este pensamiento más amplio y a estos espirales ascendentes de positividad. Eso es desde la perspectiva psicológica. Desde la perspectiva filosófica, hay una definición que probablemente este autor nunca la pensó para esto. Yo hice una tesis doctoral sobre el pensamiento de Kant, ¿verdad? Y a él la felicidad no le preocupaba, pero en lo más mínimo. Pero él decía que había algunos conceptos que eran ideales regulativos. ¿Qué quiere decir? Hay una aspiración y entre más me acerco yo a eso, a lo que aspiro, ¿sí? Me doy cuenta que puede ser aún mejor y se vuelve un nuevo ideal que está de nuevo lejano. Y entonces es un camino que continuamente me lleva, desde la buena perspectiva, a tratar de mejorar, ¿no? Por otro lado, Aristóteles decía que la felicidad, la verdadera felicidad, no la que estaba basada solamente en el más ser, ¿sí? Era el poder buscar una buena vida, ¿sí? El poner mis virtudes al servicio de los demás en una buena vida. Y eso solo se podía lograr con el tiempo y la experiencia, ¿sí? Entonces somos practicantes de la felicidad todo el tiempo, pero en realidad no es un punto a donde vamos a llegar, ¿no? Y hay tantas cosas a nuestro alrededor que varían, pues que pareciera que siempre se va a ir moviendo del lugar. Y eso es bueno, porque finalmente nos invita a cada vez practicar más y ser mejores. Claro. Quisiera, Rosalinda, que nos comentaras de qué es tu doctorado. Sí, es en estudios humanísticos con especialidad en ética. Estudios humanísticos con especialidad en ética. Es que mira, ese dato es importante y no me lo habían pasado. Bueno, muy bien. Yo quiero rescatar tres cosas que acabas de decir, que acabas de decir muchísimas cosas importantes. Uno, ahorita que hablabas de la capacidad de asombro y de cómo es importante para ti y te das a esta tarea de tomarle fotos a las flores, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, las flores las vemos, pasamos de largo, pero son una belleza. Su forma, su colorido, su olor, a mí me encantan de verdad, me fascinan las flores, ¿no? Y si nos alegran la vida, tener un florero con flores en la mesa, en el escritorio, sí te alegra la vida. Te alegra la vida. Pero bueno, más allá de eso, qué importante es la capacidad de asombro y yo pienso que el hombre moderno ha perdido mucho esta capacidad, que ya pasamos como de largo de muchas cosas, ya la tecnología es tan abrumadora y estamos tan acostumbrados a que muchas cosas pasan fáciles, estamos acostumbrados a que aquí en el celular resolvemos tantos asuntos, ¿no? Y simplemente el de estar teniendo un Zoom, tú y yo, ¿no? Pues ahora en la pandemia el Zoom ha sido lo que ha permitido que muchas cosas del mundo puedan seguir haciéndose los trabajos y todo, pero lo vemos tan cotidiano y es una maravilla. Hemos perdido tanto esta capacidad de asombro. Claro. Hay que tratar. Claro, y déjame decirte, yo estoy aquí sentada frente a un ramo de flores. Una de las cosas que a mí me decían en la pandemia cuando yo hablaba de mi experimento era, bueno, y encerrada, ¿cómo le haces? Y le decía, bueno, pues en mi única salida de la semana que era ir a hacer las compras de los alimentos. Así estamos. Bueno, pues aprovechaba y compraba un par de florecitas para tener aquí todas las semanas y seguir haciendo mi ejercicio del portafolio de asombro. Pero déjame te digo, hay un trabajo del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, una autora que se llama Emma Zepala. Y ella habla precisamente de cómo cultivamos mucho esta inmediatez y esta continua forma de estar sobre estimulados. En lo que se siente bien, o sea, alegres, divertidos, y en lo que se siente mal, enojados, frustrados, ¿no? Y ella lo que encuentra en su trabajo es que hay emociones de alta intensidad, como estas que mencioné, y luego hay emociones de baja intensidad. Y tenemos que cultivar un balance entre la alta y la baja intensidad, dado que nuestro cerebro no puede estar estimulado todo el tiempo porque se cansa, se fastidia, ¿sí? Y porque además tenemos otra característica que en psicología se llama el proceso de adaptación hedónica, donde entonces siempre vamos a querer más. Nuestros centros de placer siempre van a querer más alegría, más diversión, ¿no? Y cuando aprendemos a cultivar, por ejemplo, las emociones de baja intensidad, como la serenidad o la esperanza, ¿sí? O el interés, el cultivar una nueva habilidad, escuchar música diferente, por ejemplo, una pieza de música nueva, un cantante o un músico nuevo. Y eso nos lleva a bajar la intensidad, ayudarle a nuestro cerebro a balancearse, ¿sí? Ayudarle a nuestro nervio vago, que es muy importante mantener su tono en calma, porque regula todos nuestros procesos automáticos. Por ejemplo, el mindfulness también es un buen ejercicio para hacer esto, o la respiración. Y esta alta y baja intensidad, pues nos permite además disfrutar mucho más el día a día, ¿no? Y no sentir que tendría que el mundo estarnos estimulando continuamente, ¿no? En mindfulness hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de no hay un momento que se repita, ¿no? Y a veces yo hago un ejercicio con los estudiantes de la universidad, donde les pido que imaginemos que están probando un alimento que les gusta mucho por primera vez. Y les dejo de tarea que la siguiente vez que lo prueben, ¿sí? Entonces, piensen que es la primera vez que lo están experimentando y lo experimenten en todos los sentidos. En el olor, en la textura, en el sabor, en la temperatura. Y la verdad es que realmente es la primera vez que pruebas ese alimento, porque pues no es exactamente el mismo que probaste las veces anteriores, ¿no? Entonces, el decir cada momento de la vida es único e irrepetible, y mi aproximación a este momento es la más importante, fue uno de los temas también que ahora en pandemia, pues, trabajamos mucho con las personas, porque a veces sentían que sus rutinas eran demasiado iguales todos los días, ¿no? Y entonces venía este problema del aburrimiento, que en realidad no lo es, porque cada momento es diferente, único e irrepetible. Aún si yo siempre estoy sentada en este mismo lugar trabajando y tengo la misma ventana, la luz del sol pega diferente cada día y en cada momento. ¿Qué cierto es eso? ¿Qué cierto es eso? Rosalina, para las personas que no conocen, ¿nos puedes platicar qué es Mindfulness? Por supuesto. La práctica de la atención plena es una, pues, voy a decir occidentalización de las prácticas orientales de meditación. Hay diferentes tipos de meditaciones y algunos especialistas, médicos, biólogos, psicólogos, psiquiatras, han formado diferentes programas que a quienes no cultivamos religiones, por ejemplo, donde se utilizan estas prácticas como medios de conexión con la espiritualidad, sino de manera también secular, voy a decir, de manera general. Se utiliza la respiración, ¿sí?, para controlar nuestros pensamientos y concentrarnos de manera profunda en un momento que estamos viviendo. Y esto, fíjate que hay un investigador, y bueno, cito a muchos investigadores, es parte del trabajo que hacemos en el instituto y tenemos la maravilla de poder trabajar. De poder trabajar con muchos de ellos. Hay un investigador, Richard Davidson, en Wisconsin, en Estados Unidos también, que él cuenta que a él el Dalai Lama le pidió que tomara las meditaciones que se usan en el budismo y las analizara y las investigara. Y por ahí él anda un libro que se llama El hombre más feliz del mundo, que es un monje budista, Matthew Ricciardo. Tuve la fortuna de conocerlo hace tres años a Matthew Ricciardo. ¡Ay, qué padre! Porque si tú escaneas el cerebro de Matthew Ricciardo, en los experimentos de Richard, escaneando el cerebro de Matthew, lo que observaba era la cantidad de centros de la corteza prefrontal que se iluminaban, precisamente porque a través de la meditación había generado estas conexiones neuronales nuevas, aún siendo adulto, que hacían que sus pensamientos fueran de gratitud, de interés, de esperanza, continuamente. Entonces, básicamente es a través de la práctica de la respiración y el dirigir nuestra atención hacia un momento o un pensamiento preciso, el poder desarrollar estabilidad para estar más concentrados, más presentes, y gozando lo irrepetible de cada momento. Fíjate que es que sí es bien importante. Yo ya había visto los estudios que le hicieron a este monje budista, ¿no? Y que por eso se le considera el hombre más feliz del mundo. Y es precisamente por toda esta dicha que enciende en su mente y es cuando está meditando. Entonces, sí es cierto, sí es cierto, amigos que nos escuchan, que la meditación es una puerta al bienestar, es una puerta a la felicidad, el mindfulness, pues es la adaptación moderna y la adaptación occidental a todas estas técnicas. Pueden encontrar ejercicios de mindfulness en internet, pueden buscar lugares donde den mindfulness, hay muchos, o pueden acercarse a las tradiciones originales. Yo soy mucho de irme al original, pues hemos hablado aquí mucho del budismo, y no es que se tengan que convertir al budismo, en algún programa ya lo comentamos. Pueden ustedes no tener las creencias budistas, pero sí la práctica meditativa budista. Y como tú decías, esta práctica budista que está basada en el amor incondicional, realmente genera muchísima alegría y muchísima paz. O la yoga, ¿no? Pero es un hecho, es un hecho que ayudan mucho a estar más contentos, más estables, más felices. No es que nunca, jamás nos vayamos a volver a sentir tristes, pero como tú decías, nos dan elementos para los momentos difíciles, pues pasarlos mejor. Vamos a escuchar más música, ¿sí? Por supuesto, encantada. Otra cancioncita. Vamos a escuchar esta canción que se llama La Felicidad, con la cual Gualberto Castro, el cantante mexicano Gualberto Castro, ganó el festival de la OTI por allá en la década de los 70s. Y vamos a escuchar una versión un poquito más moderna, en la que comparte la interpretación de esta bonita canción, La Felicidad, con Yuri. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Y bueno, ya te lo sabes, ¿no? Hacemos de cuenta, ¿sí? Sí. Hacemos de cuenta que ya regresé y estamos aquí de regreso con la doctora Rosalinda Ballesteros. Ella, bueno, tiene conocimientos de psicología, tiene conocimientos de filosofía, es una mujer súper preparada, y es la directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tech Milenio. Y bueno, ya estamos en los últimos 10 minutitos de este programa y comentábamos que, miren, esas ideas de las oficinas negreras, ¿no? De los trabajos grises, de las oficinas donde quieren tener al empleado todo el tiempo así como calladito y tú trabajas y no puedes ni siquiera voltar a ver el celular o... No sé, ¿no? Ya tiene que pasar a la historia porque ya vimos que un empleado feliz es más productivo que uno infeliz y curiosamente las empresas más modernas y más exitosas del mundo pues están volteando a ver que la felicidad y el bienestar de sus empleados es importante. ¿Verdad? ¿Verdad? Platícanos un poquito de esto. Claro. Fíjate que incluso antes de que... Lo que te decía yo de hace 25 años que empezó todo este tema del enfoque de la psicología, ya había algunos antecedentes desde, pues, los años 80 del siglo pasado de observar cómo en los lugares donde hay un mejor clima laboral las personas tenían mejores resultados en su trabajo y diferentes metodologías, diferentes trabajos. Hay un par de autores, por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho seguir su trabajo, uno de ellos se llama Kim Cameron y él hizo un estudio con 100 empresas en Estados Unidos y en las 100 empresas mostraba cómo los resultados del negocio de aquellos lugares donde se experimentaba una relación positiva en el equipo de trabajo, es decir, había más palabras de afirmación y de apoyo que de crítica, más preguntas que desafíos a decir lo que estás proponiendo no va a funcionar, ¿no? En estos lugares, el rendimiento, el resultado, las ventas, la satisfacción de los clientes era mayor, ¿no? Y de ahí se basa toda una escuela de trabajo hacia lo positivo. Ahora, el día de hoy, incluso con la normatividad ya en México, pero que también existen muchos otros países de riesgos psicosociales del trabajo, así se llama la normatividad, se habla de, por ejemplo, estilos de liderazgo favorables y esto es solamente precisamente el decir una persona, por ejemplo, en un ambiente laboral o en cualquier ambiente puede responder a un estímulo de miedo o de preocupación por una cantidad de tiempo, pero después se desgasta y caemos en este fenómeno del burnout, ¿no? Pero si usamos enfoques de involucramiento, de usar las habilidades, de reconocer lo positivo, lo que está haciendo bien la gente, potenciamos. Claro, eso es muy importante. Quería comentarte, hace rato también hablábamos, Aristóteles hablaba de la felicidad y el servicio. Eso también es muy importante, ¿no? Cuando somos capaces de poner nuestras habilidades o nuestro tiempo al servicio de los demás, ¿verdad? Por supuesto, y el concepto de virtud en Aristóteles es muy importante porque la virtud tiene, en la filosofía aristotélica, un proceso que es el proceso prudencial, ¿sí? O la frónesis. Y en este proceso, por ejemplo, yo puedo tener la habilidad de aprender cosas nuevas, me gusta, me sale muy bien y por lo tanto soy maestra investigadora universitaria. Si yo esa habilidad de manera prudencial la pongo al servicio de los demás, estoy generando un beneficio a la sociedad que me genera a mí una aplicación virtuosa de mis habilidades. Y ahí es donde, decía Aristóteles, el poner esto de manera prudencial al servicio de los demás me acerca a la felicidad, a la verdadera felicidad que en la filosofía aristotélica le llamaba a él eudaimonia. Y por supuesto que, fíjate, una de las investigaciones más relevantes en el contexto actual es la del valor del trabajo. Y se ha encontrado que las personas respondemos mejor a un propósito superior, ¿verdad? de nuestro trabajo, es decir, a que mi trabajo está resolviendo un problema de la humanidad o al menos para un grupo de personas, teniendo una influencia positiva, que al simple hecho de recibir una remuneración económica por el trabajo. Por supuesto que va asociado, ¿verdad? No quiero decir que dejemos de pagar sueldos, hay que pagar sueldos justos y adecuados, pero cuando esto sucede, lo que verdaderamente da satisfacción laboral no es el ingreso económico, sino el sentido de propósito en el trabajo. Perfecto. Muy bien. Si alguien dice, qué interesante está esto del Instituto del Bienestar y la Felicidad, ¿cómo qué se estudia ahí? ¿Cómo qué carreras hay? ¿O cómo qué cursos? Platícanos un poquito de esto. Claro. Nosotros, bueno, primero que nada, los invitaría a seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí además publicamos infografías, tenemos cápsulas en video, invitamos a los eventos que organiza el Instituto, en Facebook y en LinkedIn estamos como arrobaicefelicidad, y en Instagram y en Twitter como arroba-wellbeing360. A ver, repíteme tus redes sociales, pero bien despacito para que la gente los pueda notar, pero bien despacito. Por supuesto, arrobaicefelicidad en Facebook y LinkedIn y en Instagram y en Twitter arroba-wellbeing, la palabra bienestar en inglés, 360. Ok. Y ahí nos encuentran. Frecuentemente tenemos, te digo, cápsulas en video, tenemos infografías, invitamos a distintos eventos asociados a temas de bienestar en el trabajo, de bienestar en la educación, de crianza de los hijos y bienestar personal. Y también tenemos un catálogo de cursos o le llamamos nosotros certificados de competencias en bienestar personal, en psicología positiva y en estilos de liderazgo positivo. y esto lo pueden encontrar, pues en la oferta de la universidad, ¿verdad? En la página de la universidad TecMilenio, que es TecMilenio.mx. Y yo estoy viendo aquí una página que es Ciencias de la Felicidad. Ciencias de la Felicidad.mx es la página directamente ya a la sección del instituto. Ahí pueden ver los cursos que tenemos e incluso que tenemos dos programas de maestría, uno en liderazgo positivo y uno en educación positiva. Liderazgo positivo y ¿qué más? Educación positiva. Ciencias de la Felicidad, todo junto, Ciencias de la Felicidad.mx. Sí, aquí estoy viendo que hay un curso de Evalúa los niveles de bienestar en tu organización, Certifícate en Estudios de la Felicidad. Bueno, pues, y aquí está la recomendación del mes, ¿qué lecturas nos recomiendan hacer? Bueno, pues, la verdad, muy, muy interesante. Aquí mira, dice, asigna una hoja de papel como muro de gratitud, ¿no? Entre las actividades que recomiendan, me imagino que es para estar apuntando las cosas que, buenas que te pasaban, que te pasan en el día. Yo, ya lo he dicho muchas veces con mi amiga Adriana Herrera, la que le mando un beso y un abrazo muy grande que vive allá en Estados Unidos. Todos los días nos compartimos nuestra lista de las cosas buenas que nos pasaron en el día y tenemos ya un montón de años haciéndolo. La verdad es que sí es padre. Sí te cambia, sí te cambia el chip. Bueno, pues, hemos llegado al final de esta entrevista. Rosalinda, no sé si quieras agregar algo más, algún comentario final. Pues, invitarlos a empezar su diario de agradecimiento o su portafolio de emociones positivas de inmediato hoy, ¿verdad? No perdamos más tiempo. mándenle un mensaje de apreciación a una persona a la que admiran, a la que aprecian, justo ahora que están escuchando el programa de radio antes de irnos. Antes de que termine, ¿verdad? De una vez. Perfecto. Pues, Rosalinda Ballesteros, te lo agradezco muchísimo. Ojalá no sea la última vez aquí en Evolución 2022. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí. Gracias. Y gracias a todos ustedes que me hicieron el favor de acompañarme. Muchísimas gracias. Yo les deseo que sean muy felices y que cuando tengan que pasar por momentos difíciles, por momentos complicados, puedan echar mano de esos recuerdos felices para encontrar en ellos la fuerza para salir adelante, que puedan mantener la confianza y la la confianza en ustedes mismos y sobre todo la fe en el ser superior, independientemente del nombre que ustedes le den, yo voy a decir mantener la fe en Dios, que puedan mantener esa ese sentimiento de que se puede salir adelante de las dificultades. Bueno, pues soy Claudia Azunzolo Rivera y como siempre me despido expresando mi más grande anhelo que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices. muchísimas gracias. Gracias, Rosalinda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.